Buenos días, estamos aquí con la dentista Marta Patricia Estopiero González. Platíquenos, doctora, ¿a qué edad tiene que empezar el cepillado de los dientes en los niños? En los niños, el cepillado tiene que empezar a cuidar sus dientes desde la edad que empieza hasta la primera dentista, que es la adquisición del hecho. De ahí, el cuidado debe ser permanentemente cuidado con la mamá, para así crearles un álbum y a la larga ya sea un problema menor que tal vez en su lugar. ¿Qué enfermedades se presentan al no tener el cuidado diario de la higiene bucal? La no tener el cuidado diario de la higiene bucal, que viene primero en una acumulación alrededor de los dientes, o sea, de las dientes dentales, de una placa de trabajo cardíano, que si no se remueve, o sea, por más limpieza que sería lo más recomendable que va a ser un cepillo, se llegaría a ser un sarro, y ese sarro, al no ser movido en años, un ejemplo, posteriormente debería ser ya una infinitis y después una parodontitis, donde ya a veces no hay mucho que hacer, ya los dientes empiezan a moverse y a caerse ya solos. ¿A qué se debe el sangrado de las encías? El sangrado de las encías se debe a que la misma placa de la bacteriana que inflama la encía, causándole una inflamación, los métodos del cepillado se inflama, se talla con el cepillo de las encías, o a veces con el simple doce del alimento o algún objeto pensante que toque las encías, llega el sangrado. Ok. ¿Qué pasa cuando hay una caries mal atendida? ¿Qué viene después de...? Bueno, cuando hay una caries mal atendida, pues obviamente esa caries evoluciona. O sea, y ya cuando viene a presentarse un síntoma como este de dolor, es que ya la caries ya ha avanzado hacia nuestra pulpa de diente, o sea, hacia la enfermedad, la enfermedad, ¿sí? Entonces, a veces ya se tendría que hacer un tipo de tratamientos, como ya sea una extraería en medio, una endodoncia, o ya sea la extracción en ese caso. Ok. ¿Y ya en qué enfermedades extremas, hablando de un cáncer bucal? A veces cuando las enfermedades extremas llegan a hacer, es cuando las personas no se hacen nada, o sea, no tienen el tiempo, nunca tuvieron el tiempo, y pensaron que su mal a veces es una muy lorquesta cariada, y que les sale un acceso y se les quinta, les sale otra vez, se les quinta, y así se va haciendo un acceso crónico, después ya viene a ser una formación de un tipo de cáncer. Entonces, eso es a la larga, también por la ingestión de alimentos muy calientes, o sea, la gente también a la larga, o cuando hay tabaquismo, o el exceso de fumar, también por eso puede venir un cáncer en la boca. O sea, son varias las sintomatologías, y en varios lugares puede salir, pero eso es debido a un exceso, en cuanto a todo lo que he dicho, de que no se hacen caso en ese tipo de circunstancias. ¿Cada cuánto aconseja visitar al dentista, como rutina? Bueno, por lo menos cada seis meses, o ya así, una vez a la vida. ¿En los niños? En los niños, pero puede, cada seis meses, también, puede hacer una aplicación de tubo, y una limpieza de enferma, para prevención. Ok. Y se les puede también poner, este, sellador de fisuras, en sus muelitas, para prevenirlas. Ok. ¿Los horarios, y dónde la podemos encontrar? Aquí en el municipal, de nueve, digo, en servicios médicos, del H Ayuntamiento, de nueve a tres de la tarde. Ok. ¿Algún costo? No, es, por ejemplo, lo más viable, como son las reacciones, a la norma, recién de limpieza, es impuesto. Ok. Muchas gracias, doctora. Sí.